La Municipalidad de Encarnación recuerda que el próximo 30 de junio vence el impuesto al patente de rodados correspondiente al año 2022. En este momento nosotros estamos tratando de saber exactamente la cantidad de contribuyentes que falta venir para renovar. Porque una cosa es revalidar, porque eso va a pagar solamente en caja, y la segunda es que tiene que volver a imprimir su carnet. Bueno, nosotros implementamos un sistema nuevo de la impresión del carnet que lo hace rapidísimo, en menos de un minuto ya tenés impreso tu nuevo carnet. Solo que cuando hay mucha gente eso ya va a ser un poco más lento, pero tenemos varias bocas para poder imprimir los nuevos carnet de habilitación. El trámite es inmediato, pero cuando empiece a haber cola, cuando sea más gente, van a tardar un promedio de 20 o 30 minutos cada contribuyente que venga para la habilitación de rodados. Entonces por eso pedimos que vengan ya hoy, mañana, pasado, que ahora en este momento no tenemos ninguna cola para que puedan hacer el pago. Y bueno, pedimos que puedan venir lo antes posible para que puedan hacerlo rápido y no esperar tanto. ¿No está habilitado en el centro cívico, solamente en el edificio municipal? Por ahora no, porque tuvimos que despejar el espacio para el posible desfile que íbamos a tener el 12. Y bueno, hasta ahora todavía no decidimos si vamos a volver a poner toda esa infraestructura, porque hay que poner el contenedor, hacer unas cuantas con la parte de conexión tecnológica para eso. Bueno, estamos viendo para ver si decidimos volver a abrir ya rápidamente el centro cívico, donde había la posibilidad de hacer el autopago, pero estamos en ese proceso ahora. ¿Hay posibilidad de que el próximo sábado 25 de junio se pueda abrir, teniendo en cuenta que ya es el último sábado del mes? Sí, tenemos esa posibilidad, creo que lo vamos a hacer. No podemos ahora decir que sí lo vamos a hacer porque no sabemos la cantidad de personas que van a venir. Yo creo que para la semana que viene vamos a tener una evaluación en la cantidad de personas que van a estar. Y entonces lo que vamos a hacer es justamente habilitar el día sábado para que puedan venir a pagar, así como lo estamos haciendo siempre en los vencimientos. Solamente ahora estamos haciendo las renovaciones. Aquellos que quieren imprimir de vuelta su carnet o quieren sacar nuevo, lo pueden hacer vía WhatsApp enviando todas las documentaciones necesarias, que están publicadas en la página de la municipalidad. Los números, la forma, bajan el formulario desde la página web de la municipalidad, completan el formulario, se comunican vía WhatsApp, se hace el pago vía transferencia o a la cuenta de la municipalidad que está publicado, se envía todo eso por el WhatsApp de la sección de habilitación, se imprime el carnet y el contribuyente lo único que tiene que hacer es extraer todos sus papeles originales que envió por WhatsApp y retirar su carnet. Eso lo estamos haciendo ya ahora para los que van a renovar y para los que van a hacer nuevo. Habilitación de rodados. El horario de atención es de 7 a 17.30 horas en horario corrido, de lunes a viernes. Solamente se atiende en el edificio municipal. Ante cualquier consulta pueden llamar al 071-204800, interno 1007. 12.308.